Te voy a poner la cosa clara porque yo estoy así, directa. Tu marido me gusta y voy a hacer lo que sea para conquistarlo. Pero muchacha, tú si eres atrevida, ¿con qué cara te viene a decirme eso a mí de mi marido? Pues con la que yo tengo y con la misma que voy a conquistar tu marido así, mira, es facilísimo. Ay, pero tú estás muy segura de que tú lo vas a conquistar, mi amor, a él. Pues claro que estoy muy segura, oye, no se me nota que estoy segura. No, no estás segura porque yo estoy muy segura de lo que yo tengo con mi esposo y yo no creo que él vaya a estar con una clase de persona como tú. Ay, sí, pues tú manda esa claridad entonces porque te voy a poner la mano en el hombre de que ese hombre tuyo va a ser para mí. No, pues cuando viene a ella, él lo está pensando hacerme caso, ¿qué sabes tú si yo estoy con él? Ah, pues él lo está pensando que tú tienes algo con él, ¿me lo estás filmando? Bueno, te lo estoy diciendo que tú no sabes si estoy con él a la escondida tuya porque te lo estoy diciendo y te lo voy a repetir, te lo puedo quitar de la mano sin tú darte cuenta. Eso crees tú que tú me lo vas a quitar de la mano, yo estoy muy segura de mi esposo, mi amor. Te lo dije, me he quitado de mi esposo, mi amor. Ay, sí, claro que sí, pues más segura estoy yo de que ese va a ser el hombre mío. Pero tú si eres fresca, ¿te gustaría que yo fuera a la puerta de tu casa? Y si tienes que a mí me gusta tu esposo, no, ¿verdad? No crees tú, linda. Ay, caramba. Caramba, te voy a decir yo a ti. ¿Qué pasó? Porque la vecina me fue a decir ahora mismo y que ella está muy segura de que ella va a estar contigo. Dime, explícame. Espérate, espérate, ¿de qué vecina tú me estás hablando? De Marina, ¿de cuál vecina, mamá? ¿Pero qué fue lo que ella te dijo? Ella me dijo a mí ahora mismo, me acaba de decir que ella está muy segura de que ella va a estar contigo, explícame. Pero dime, ¿y por qué tú tienes que venirme a decir eso? Entonces, cualquier cosa que diga una persona por ahí, tú tienes que creer eso y venirme a reclamar, amor. Bueno, yo no sé, sea una mujer sola que vive sola en su casa. Cuando ella, si ella me está diciendo eso por algo. ¿Pero de cuándo es donde tú me has visto a mí ni siquiera saludando mucho a esa mujer? A mí no me interesa, yo te lo estoy preguntando a ti ahora mismo, ¿por qué ella dijo eso? Pero es que yo no tengo que ver con eso, yo no sé. Además, ¿qué fue lo que ella te dijo? Porque yo no estoy entendiendo nada todavía. Ella fue y me dijo a mí que ella estaba muy segura de que ella iba a estar contigo, que ella te iba a quitar a ti y a mí. Dime. No, pero tú todo lo que dicen por ahí, tú tienes que estarlo creyendo. Entonces, tú, ¿por qué esa mujer te diga eso? Tú tienes que estar así creyéndolo y viene y me habla a mí como que fui yo que lo dije. No, pero si ella me lo está diciendo por algo, tú debes de saber. Entonces, si a ti te señalan como algo, hasta como ladrona, yo voy a venir a decirte que tú robas. Oye, tú lo que tienes que tener en cuenta, yo no te quiero venir hablando con esa mujer. Pero es que tú no me has visto nunca hablando con ella ni con nadie por aquí. Pero ¿por qué entonces ella está diciendo eso por algo? Yo no sé. ¿Cómo es que tú no sabes? ¿Entonces la que ese soy yo? Porque ella fue de descarada y me hizo invitar a mí. Pero vas acá, tú si eres insegura, porque ¿de cuándo a dónde tú y yo hemos tenido conflictos? Por cosas así de infidelidad. Ya porque ella diga eso por ahí, tú tienes que creerlo. Tengo que estar insegura porque ella fue con mucha seguridad decirme eso. Pero ¿qué confianza me tienes tú a mí? Que tú viste y me dices eso a mí. Entonces, pues que un hombre me diga por ahí, yo voy a estar con tu esposa, es porque va a ser así. ¿Te gustaría que un hombre te dijera eso? Oye, tú tienes que ser más inteligente. ¿Y qué si me lo dices? Yo tengo que creerle. Yo tengo que creerle eso. No te pusieras, si va un hombre decírtelo a la puerta de la puerta. Nada, no le hago caso. Mírame, te voy a decir una cosa. Tengo mucho en cuenta con lo que tú haces con esa vecina. ¿Ya lo sabes? Espere. Alfredo, pero mira a ver si tú hablas con la novia tuya y la pones en su puesto, porque ¿cómo es que ella viene y le dice a la esposa mía que ella me va a conquistar a mí, que yo le gusto? Pero espere, 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 espere. ¿Tú estás hablando de Ana, la novia mía? ¿Qué Ana ni Ana? Yo estoy hablando de Marina. Oye, dice que Marina, pero... ¿Y no es Marina, la novia tú? ¿Cómo Marina? Pero hace tiempo que yo terminé con ella. Ah, bueno, pero yo no sabía eso entonces. Ah, pero tú me asustaste, yo pensé que iba a ser la novia mía. Pero tú le conociste esa forma a esa muchacha, porque ¿cómo ella hace una cosa así? No, pero yo no sé, porque yo tengo mucho tiempo, ni hablo con ella. Pues yo no entiendo nada, porque yo ni siquiera muchas palabras paso con ella. Tú sabes que ella vive cerca de nosotros. Claro. Pero simplemente yo la saludo, pero yo nunca he cogido confianza con esa mujer. Por eso está muy extraño, porque yo nunca le había conocido esa parte de ella. Pero tú no sabes que le dijo a mi esposa, como buscando conflictos. Que ella esté enamorada de mí y que ella me va a conquistar. ¿Y cómo fue que ella fue capaz de hacer una cosa así? ¿Pero ella fue al frente de su casa o fue por teléfono? Yo no sé, ella habló con Claudia, pero que más tonta es Claudia, que se pone a creerle eso, por eso es lo que yo no entiendo. Claro, pero tú tienes que hablar con ella claramente. Pero Claudia me habló a mí de una manera, como que yo estoy con esa muchacha. ¿Se atrevió a creerle? Que sí, me hizo un show. Me dijo a mí que, o sea, ella me habló como que yo estoy en algo con esa muchacha. Oye, oye, las mujeres tienen una forma que yo no entiendo, ¿verdad? Pero yo me quedé sorprendido cuando tú me dijiste que la novia es mía. No. Pero que yo no entiendo por qué Marina hace una cosa así, donde esa muchacha no tiene confianza conmigo, ni yo con ella. Yo no te entiendo. Dí que decirle a la esposa mía que yo le interesa, pero eso es algo como que no está bien. Tú lo que tienes que hacer entonces es ir personalmente allá y hablar con ella. Yo no quiero ni verle la cara a esa mujer. No, tú tienes que ver la cara porque... Yo vine a hablar contigo pensando a ver si tú me podías ayudar. Oye, si tú la ves por ahí, tú le haces saber eso. Bueno, yo sí, si la veo yo te puedo ayudar con eso, pero no es que yo claramente sé nada de ella. Pero ahora tengo yo un inconveniente en mi casa, como que yo le fui. No, porque qué vaina, si yo sé algo yo te dejo saber. Está bien, hablamos luego. Marina, dime, ¿por qué tú te estás metiendo a la relación de Mario? Y la esposa, dime. ¿Y qué tú tienes que ver con eso? Esas son cosas mías. ¿De qué es que tú me hablas? Son cosas tuyas, pero tú lo estás haciendo muy mal. Tú sabes muy bien que tú lo estás haciendo muy mal, ¿verdad? Ve acá, ¿de qué es que tú me estás hablando a mí? ¿Cómo que es que tú te lo estás hablando? Tú te estás metiendo a la relación de ellos dos. Es que a ti no tienes que interesarte en la relación de quien yo me meta. Y yo es con Mario que me voy a meter, no con la mujer de él. Pero es que tú sabes que Mario está casado, entonces es por qué tú nunca a otro hombre. Pues tú estás soloso, ¿eh? ¿De qué soloso? Tú sabes que tú y yo terminamos mucho tiempo. ¿Y eso de caro que tú tienes que venir a hablarme a mí después de tanto tiempo? Ah, pues mira, para que tú veas, tú y yo teníamos mucho tiempo que no hablábamos, ¿verdad? Yo estoy hablando porque Mario es mi amigo, entonces yo tengo que meterme en eso. Usted no tiene que meterse en nada. Si yo no me meto la vida suya, ¿por qué usted tiene que meterse en la mía? Porque tú lo estás haciendo mal, Mario. ¿Por qué tú le estás haciendo mal a la novia suya? No, es que tú te tengo que hablar a ti porque eres tú. A mí no me hables nada, usted no tiene que hablar de nada a mí. Claro que tengo que hablarte. No, es que tú lo estás haciendo muy mal. Tú estás como celoso de darle más valor a la mujer tuya que viene. Oye, ¿sabes que tú no estás hablando ni de celoso, ni de celoso? Claro, ¿por qué tú vienes a venir a hablarme a mí como con una exigencia, como que yo soy algo tuyo? Claro, porque tú eres una persona que yo no te entiendo. Una persona que haga lo que yo quiera, que tenga una cédula y a ti no te interesa lo que yo haga. Mira, esa fue una de las partes que tú y yo terminamos porque... ¿Y tú también me interesa que tú y yo hagamos terminado? Bueno, no fui yo quien terminé contigo. Ay, sí, que bonito. Oye, no es de eso que tú y yo no hablas, dime. ¿Qué es lo que tú piensas hacer? Para eso... Poquito, Mario, ¿por qué se va a hacer el hombre mío? No, es que tú lo estás haciendo muy mal. Deja de estar haciendo cosas que tú no debes hacer. Más lo estás haciendo tú que vienes de descarado a venir a decirme cosas a mí que yo no tengo que ver con eso. Oye, oye, oye. Si yo quiero conquistar a un hombre por ahí, tú no tienes que meterte en eso, ni tienes que ver nada con eso. Porque, oye, hay bastantes hombres en todo lado. Y si es eso que a mí me interesa, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué estás casado, oye? ¿Y qué? Ustedes son así, las mujeres, los hombres que están casados ahí quieren... Ah, no, porque tú estabas casado cuando yo era mi novio, cosa que ya, mira, a ver, no me hable mucho de ti, que no tengo nada que hablar de ti. No, no tengo nada que decirte. Yo quiero que cuando yo vuelva a hablar con Mario, que me diga otra cosa, que no se... ¿Y yo te voy a decir una cosa a ti? No me digas nada. Mario, va a ser mío, tú quieras, o nadie quiera. Marino, una pregunta. ¿Qué pasó, Claudia? Yo quiero hacerte a ti, ¿qué es lo que la hermana tú ya lleva con el esposo mío? Porque ella está muy segura de que ella va a estar con él. Mi hermana no lleva nada con tu esposo, ¿qué pasó? Claro que sí, que ella lleva algo, porque ella me paró por allá y me dijo que ella está segurísima de que mi esposo va a estar con ella, quiero o no quiero. Oye, ahora serán inventos tuyos que tú estás diciendo por aquí ahora. ¿Cuáles inventos? Eso no son ningún invento, porque eso fue lo que ella me dijo a mí en mi cara, la descarada esa. ¿Qué descarada? ¿Y por qué tú hablas así de mi hermana? Dime, explícate. ¿Y cómo voy a hablar entonces? Voy a hablar bien de ella. Tengo que hablar mal porque ella es la que está descarada diciéndome todo eso en mi cara. Déjale, está diciendo cosas de mi hermana por aquí, por el barrio, porque a ti te dicen la chimosa siempre. Yo no soy ninguna chimosa, aquí la chimosa es la hermana tuya que anda detrás de lo que ella no tiene que andar detrás. Sí, claro, porque ahora te ha dado para mi hermana sabiendo que tu esposo sabe cómo es por aquí, que vive piropeando todas las mujeres. Tú te voy equivocada, la que le dio a ella para mí, para ella fue la que le dio para mí, no a mí a ella. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo que le dio a mi hermana para ti? Dime. Porque ella es la que anda detrás de mi esposo, mi esposo no anda detrás de ella, que yo sepa. Que sepa tú si tu esposo vive a cada rato, si no es con Ana o con Melisa, piropeándola, y tú siempre. Pero yo sé que Ana tiene su esposo. Oye, deja de estar diciendo cosas de mi hermana por aquí, por el barrio. Mírame, yo te voy a decir una cosa, si yo me llevo a enterar que la hermana tuya anda con mi esposo, ella y yo vamos a tener un inconveniente muy grande. Sí, como siempre, como siempre, tú por aquí diciendo cosas de mi hermana para estar de chismosa por el barrio. ¿A ti te gusta estar tapando mucho a tu hermana cuando tu hermano no es una joyita? Mi hermana por aquí no se mete con nadie, tú lo sabes bien. Y si ella no se mete con nadie, ¿por qué ella fue a decirme eso en mi cara? Mi hermana no fue nada. Déjale de estar diciendo cosas de mi hermana, te lo estoy diciendo. Para que no te busques un inconveniente conmigo. El inconveniente me lo voy a buscar yo con ella, si ella sigue diciendo que ella va a conquistar a mi esposo la descarga esa. Mejor tu marido, claro, y déjate de estar diciendo cosas de mi hermana. Ya yo hablé con mi esposo y mi esposo no tiene nada con ella y la que tiene que poner clara tu hermana eres tú. ¿Cómo que yo? Marina, mira, excusa, no entres a tu casa. ¿Qué es lo que te está pasando a ti que tú tienes una situación ahora con mi matrimonio diciéndole a mi esposa que yo tengo que estar contigo, que sé yo qué, que yo te guste, dime, ¿qué es lo que te pasa? La verdad, ¿qué más tú quieres que yo le diga a ella? ¿Pero qué es verdad? ¿Y por qué? ¿De dónde tú has sacado eso? Dime. Bueno, de que tú me gustas a mí, de eso, dime, ¿de qué más tú quieres que yo lo saque? ¿Y por qué tú tienes que venir a fijar en mí? ¿Por qué tú vienes y se lo haces a mi esposa también? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, ¿y cuál es el conveniente de que yo esté fijada de ti? Bueno, es una situación que no me gusta porque yo... Bueno, a mí sí tú me gustas. No, 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 pero tú a mí no me interesa porque yo sé, óyeme, yo tengo mi pareja, tengo mi matrimonio que tengo un tiempo para que tú estés haciendo cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué me pasa? Porque estoy muy interesada en ti y parece que tú ni lo notas. Bueno, pues interésate en otra persona, tú no tienes ojos para fijarte en otro hombre, tengo que ser yo, que tengo mi pareja. Bueno, pero cuando tú pasas por ahí tú me saludas y me dices adiós vecina y todo, entonces ahora dime. Dime, óyeme, porque yo tengo educación, ¿qué hace que yo te salude? Como yo saludo a todo el mundo. Entonces, porque yo te saludo a ti eso quiere decir que tú me interesas. ¿Para mí qué es que yo te interesa a ti? No, no, a mí tú nunca me interesas. Tú lo que quieres ocultar la verdad, eso es. Óyeme, y ahí la mujer mía está pensando como que tú y yo tenemos algo. Yo no sé qué es lo que tú le estás diciendo o qué otras cosas tú le dijiste. Yo a ella no le he dicho nada, lo que yo le voy a decir a ella. Tú lo que tienes que hacer es olvidarte de esa vaina, nada más te lo digo. Y tú lo que tienes que hacer es ver cómo tú estás conmigo, porque si no, yo le voy a decir a tu esposa que yo me veo contigo a escondida. ¿Cómo te ves? ¿Y ella te va a creer? Pues claro que sí, porque ella se nota que es una mujer muy bien insegura. Óyeme, porque si ella puede discutirte a ti por eso, porque ella es insegura de ella. Marina, pero tú estás muy mal, porque una mujer... Yo soy una mujer sin soltera. Es que no, no me interesa a mí, a mí tú me interesa tú. Oye, usted no tiene pruebas de lo que usted está diciendo, porque yo nunca me he fijado en usted ni nunca he salido contigo ni nada. Tú y yo estamos hablando ahora, ¿qué sabes tú si yo puedo sacar pruebas? ¿Y qué importa que estamos hablando? Bueno, que nadie sabe... No, no, nada más te lo dije, a mí tú no me estás amenazando ni hablándome tonterías, porque la mujer mía no te va a creer nada. Nada más te lo digo y no voy a hablar más contigo. Pues no hable nada entonces. Oye, tú tienes que dejar esa desconfianza que tú tienes. Mira, fui allá a la casa de Marina y la puse en su puerta. ¿Y el que tú fuiste a hablar con ella para allá? Porque ella está muy segura de lo que ella está diciendo. ¿Qué tú crees que yo fui? ¿A verme con ella? ¿O qué? Porque, óyeme, esa mujer está interesada en mí, pero yo no en ella. Ah, mira, ella está interesada en ti por algo ella lo está diciendo que te interesa en ti. ¿Te gustaría que viniera un hombre y te dijera eso a ti en tu cara? Pero Claudia, escúchame, y porque una persona está interesada en mí, tú tienes que ponerte así. Claro que me tengo que poner así, porque yo soy una mujer y ella también es una mujer. Y después, es una mujer que vive sola y soltera. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Tú sabes por qué ella te dijo eso a ti, para incomodarte, para ver si tú hasta terminas conmigo. ¿Es que tú no te sientes segura? ¿Pero en qué cabeza cabe que una mujer me va a venir a decir eso para incomodarme? ¿Por qué? Tiene que tener un motivo, una razón. Pero óyeme, si un hombre me lo dice a mí, óyeme, si un hombre me lo dice a mí, yo me incomodo, pero yo no tengo que ponerle así. Mira, yo no sé, lo que tú y yo tenemos que hacer es que vamos a terminar la relación porque yo no voy a seguir con eso. Ah, entonces tú y yo vamos a terminar porque una mujer te diga que yo voy a estar con ella. Claro, porque yo no voy a estar con eso, ella se lo está diciendo todo el barrio, entonces el hombre rey soy yo. Entonces, pero yo te puedo comprobar a ti que eso es mentira. ¿Cómo me lo vas a comprobar tú? Dime. Bueno, si tú quieres, podemos ir a su casa y yo le voy a decir a ella lo que hay ahí delante de ti para que tú veas que eso es mentira. Ah, bueno, está bien, perfecto, vamos a ir a su casa. Pero si ella me muestra algo en el teléfono, algo de que ustedes, tú sabes que vamos a terminar. Es que no va a mostrar nada porque ella no tiene nada que mostrar. Es que si nosotros nunca hemos hecho nada. Oye, lo más que yo he hecho con esa muchacha es decirle buenos días cuando paso cerca de su casa. Ah, bueno, yo no sé, yo lo que quiero es que vayamos y que arregle la situación tú porque yo no tengo nada que arreglar porque ella es la que anda hablando, no soy yo. Camina, ven, vamos a resolver esto ahora mismo para que tú dejes esa desconfianza y esa duda, ven, Camina. Mira, Marina, vine aquí con mi esposa para que tú nos demuestres a nosotros cuándo es que yo he estado contigo, y yo necesito pruebas para eso. No, porque supuestamente tú y yo hemos salido. Pues claro que sí, es que ella se está olvidando delante de tu esposa que tú y yo hemos salido. ¿Dónde está la prueba? ¿Y la cita que tú y yo tuvimos? Que cita, pero oye, si tú y yo hemos salido o algo, lo que sea, aunque es una foto, a ella no le interesa. No, no, ¿dónde está muestra la evidencia que tú tienes? Es que ella no está mostrando evidencia. Tú ves que ella te tiene que... Claro que me tiene que mostrar la evidencia y claro que me interesa porque él es mi esposo, no el tuyo. Yo salgo con él, yo tengo que estar tomando más fotos con él, no. Bueno, yo no sé, alguna prueba debes de tener tú. Y si yo la tengo es porque no la hemos tomado la prueba. Óyeme, óyeme, ya. otra vez conmigo para que tú das la prueba que voy a tener. No tenemos nada que hablar porque una cosa es que yo a ti te guste o te interese como hombre y otra cosa es que tú le digas a ella que nosotros salimos porque tú lo que querías era como desbaratar mi matrimonio para tú salir conmigo. Es que tú no te ves bien con ella tampoco. Es que ella es muy bien que tú luces. Porque a mí tú nunca me ha interesado. Mira, yo me propuse a conquistarte a ti y sea como sea yo te voy a conquistar a ti. Aunque tú y yo no hayas matado nunca. Pero algún día tú y yo vamos a estar. Tú ve como ella declaró. Pero tú estás muy segura que tú lo vas a conquistar. No te da vergüenza que él viene y te lo dice en tu cara que tú no le interesas. Claro, porque tú estás delante de él por eso. No, no, por eso no. Ahora si yo te... Las cosas fueran diferentes. Ahora sí yo estoy segura de mi relación porque por lo menos está viniendo conmigo a decirte lo en tu cara. Tú deberías hasta pedir una disculpa a nosotros. ¿Y yo disculpa por qué? Por lo que tú hiciste. Disculpa me la pedí tú cuando tú empieces a salir conmigo. No, no, no. Tú y ella sigue con eso. Es que yo te lo dije a ti muy bien. ¿Tú estás muy segura de lo que tú estás diciendo de mi esposo? Oye, oye. Es que yo nunca he decidido decirlo conmigo. Ya, oye, oye. Nosotros no tenemos que seguir ni siquiera hablando contigo porque ya te diste cuenta que me tío. Lo que vamos a hacer es que nos vamos. Por eso quise que habláramos un personal y el otro. Estuve. Entonces, ya tú sabes. A mi casa no vuelvas ninguno de los dos. ¿Y para qué? Si hay que volver, vuelve tú nada más. Mi amor, mira. Eso que yo hice, yo lo hice porque yo soy una persona que tengo educación y soy muy caballero y tú lo sabes que es así. No, Mario, tú me disculpas porque de verdad yo no tuve que actuar así. Porque en el tiempo que tú y yo tenemos nunca habíamos tenido un conflicto como ese. Por eso te dije, ven, vamos donde esa muchacha porque todo lo que ella estaba diciendo era mentira porque una cosa es que yo le interese a ella y le gusta y otra cosa es que yo salga con ella como ella dijo. No, pero por eso te estoy pidiendo una disculpa porque nuestra relación no se va a terminar por algo tan simple. Yo te perdono porque entre tú y yo nunca hubiera pasado eso. Ahora, tú tienes que aprender a confiar en mí. Al menos que no sea algo que tú veas los hechos, tú ves. Entonces, otra cosa, tienes que saber que lo que está para ti no te lo quita nadie. De verdad, tienes razón lo que dices. Eso no va a tener una segunda parte. Bueno, pues yo te disculpo mi amor y espero que eso no se vuelva a repetir. Vamos. Vamos. Diana, ¿y tú pusiste una tienda de vender ropa? Yo no puse ninguna tienda que voy a vender la ropa de mi ex esposo. ¿Cómo así que tú vas a vender la ropa del cuñado? Claro, porque él tiene un mes que salió de la casa, no me llama, no me escribió, yo que anda con una mujer por ahí. Ay, porque el cuñado esté fuera de casa, tú tienes que agarrar su ropa y vendérsela. Claro que sí, todavía hay en el clóset más ropa. Mire, Diana, usted es mi hermana, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y así quién te dijo que tú tienes que estar de acuerdo conmigo? Yo hago lo que yo quiera. Y mira cómo tú me dices que si a mí me interesa alguna ropa de esa. Exactamente. Es tuya la ropa. No, no, no. Déjeme eso ahí, usted no tiene que agarrar nada de eso. Oye, que está bastante mal por ti, porque a ti te va a gustar que tú salgas, sea el tiempo que sea y que el cuñado agarre y te venda toda tu ropa. Eso es un asunto suyo, además tú lo defiendas porque tú eres hombre también. ¿Qué sabes tú qué está haciendo él por ahí? No, no, es que el cuñado es un hombre demasiado respetuoso contigo. Dime, ¿qué sabes tú lo que está haciendo el cuñado? Véntame ahí que me está dañando la clientela que va a seguir viniendo gente y voy a vender tu esta ropa. Pero yo estoy pensando que tú hubieras implementado un negocio. Bueno, hasta un negocio, ¿tú no ves? ¿Qué es un negocio? ¿Tú no ves? Oye, eso no está bien por ti, nada más te lo digo. Véntame ahí que me vayan a mal. Ok, yo me voy, que tú tienes esa forma que tú no quieres ni que nadie te aconseje. A mí no. Ok. Está loco, eh. A ver, ¿y tú? Luciano, pero ve a ver lo que está haciendo tu hermana allá con la ropa del cuñado. ¿Cómo así, Dani? Que no te entiendo. Pero nuestra hermana sacó toda la ropa del cuñado y la tiene allá como si fuera una tienda que ella tiene que la va a vender toda. ¿Tú me dices a mí que Dayana está vendiendo la ropa del cuñado? Sí, porque el cuñado salió y tiene como un mes. Yo no sé, ella me estaba explicando ahí. Pero es que Dayana no pasa ahí eso porque Dayana sabe que el cuñado se pide después de dos y tres meses y ya que sale a trabajar. Bueno, yo no sé. Yo lo único que te vengo a decir es que tenemos que prohibirle a ella. No podemos permitir que ella haga eso porque eso está muy mal. No, es que yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer eso porque ella no puede hacerle eso a él porque ella sabe el trato que ella le da. Entonces, ¿cómo ella viene de que ganarle la ropa y vendérsela así? Allá tiene ella una tienda puesta. Yo no sé si ha vendido ropa. ¿Y qué tú le dijiste? ¿Tú no le dijiste nada? Entonces tú aceptaste eso. No, ¿cómo que lo acepté? Lo que pasa es que yo te vine a decir a ti porque ella me dijo de todo, me habló mal a mí que no, que no opinen eso, que eso son cosas de ella. Ahí está ella diciendo que el cuñado parece que se casó o que tiene otra mujer. Yo no sé, tú sabes como ella. Oye, pero que ella está haciendo cosas así y que el cuñado no sabe nada de eso. Yo pensé como que el cuñado la había llamado o le había dicho que vendiera esa ropa o algo. Yo realmente no sé qué es lo que está pasando pero yo le aconsejé a ella que no haga eso porque a ella no le va a gustar que si ella sale hasta una diligencia familiar que cuando ella llegue el cuñado le haya vendido todo. ¿Y a dónde que ella está vendiendo esa ropa? En la misma casa. ¿En la misma casa también? Ahí en la galería. Ahí preparó ella una tiendecita que, óyeme, yo pensaba que era que ella hubiera puesto un negocio nuevo. Pues yo me puse hasta contento cuando la vi. Ok, no, 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 es que yo no voy a permitir eso. Es que ella le haga eso al cuñado porque el cuñado es una persona que la trata bastante bien a ella. Entonces, ¿cómo ella viene de la noche a la mañana a sacar la ropa para jugar y venderla? Pero oye, óyeme, yo intenté hasta llevármela la ropa y no me dejó. Pero yo, óyeme, desde que el cuñado venga, el primero que lo va a jalar la atención soy yo. No, ella va a tener que hablar conmigo porque esa ropa yo no voy a sentar que ella la vende. Esa ropa, yo la voy a coger y la voy a ir para dentro al cuñado y si es necesario tengo que traerla para acá, para mi casa la voy a traer. Y ropa buena entonces, porque tú sabes que el cuñado le gusta comprar su ropa buena y ropa bonita y cara y mira lo que le está haciendo a ella, pero eso es lo que le da a uno es como vergüenza. Sí, porque ella, porque ella tiene que hacerse entender el sacrificio que el cuñado hace para el cuñado para hacer su ropa bonita. Yo para allá yo no quiero ni ir, si tú quieres habla con ella porque yo para allá no voy. Bueno, pues yo estaba esperando a Belito que iba a salir a hacer algo pues yo voy a salir para allá a la pandilla ahora mismo. vale, vale. Ok. Ah, pero es verdad lo que me dijo Dani, dime, explícame esto. ¿Qué te dijo Dani? Ah, yo que tú estás vendiendo todas las ropas del cuñado, ¿por qué tú estás vendiendo todas las ropas del cuñado? Explícame. Porque me da la gana y puedo, es tuya la ropa, tú no me tienes que venir a decir nada, no es mía, no es mía, pero es el cuñado. ¿Y tú sabes dónde está el cuñado metido? ¿Y tú sabes qué cuñado está haciendo para tú agarrar y vendería la ropa? Explícame. ¿Y tú sabes dónde está metido? Explícame tú. No, 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 pero tú eres la que de esa vez y mira y poca esta ropa porque eso no fue lo que Dani me dio, Dani me dio. Que la vendí. Toda la ropa que afuera. ¿Qué la vendiste? ¿A quién tú vendiste la ropa? A Joselito se la vendí. A Joselito, pues mírame que yo esa ropa se la voy a quitar a Joselito, así que hay dinero, no le ponga la mano para que se lo devuelva, que yo no voy a permitir eso, ¿no? Ve y quítela si tú eres hombre. Pero una pregunta, ¿con qué razón y por qué motivo tú le vas a vender la ropa? Porque me da la gana porque antes tiene un mes fuera de la casa. Pero que la ropa eso no tiene que ver con él porque esa ropa tú sabes con el sacrificio que él trabaja para comprar su ropa. Mira, tú sabes que son boliches caros que tú le vas a dar por algo. Explícame. ¿Qué te está pasando? Esa ropa es tuya para que tú vengas a decirme cosas a mí, dime. No es mía, pero a ti no te gustaría que tú salgas por algo y que tu marido vengas y vengas todas tus ropas. ¿Te gustaría eso? Explícame. La venda, a mí no me importa, la ropa es mía. Váyase media ahí que estoy siguiendo vendiendo. Que la ropa es tuya, mire, ¿sabes cuánto un boliches es eso? Tú sabes. No, la que yo te he preguntado de a ti. Pero esos boliches son tuyos pero tú vengas de conmame. Ah, tú es que tú le vendiste un trapo de eso y yo se los voy a quitar. Y así te estoy diciendo el dinero que tú tenías y no lo gastes que no va a permitir eso y mire, que eso se lo voy a decir yo a mami. Porque cómo te voy a hacer eso. Quítame el dinero si tú eres suficiente. No, yo te voy a quitar y que tú vas a tener que avisar a las personas porque hay que yo le voy a la quien fue que me hiciste que le vendiste ropa. A José Luis. A José Luis. ¿Quién más? Se la voy a vender a Rafaela. Ah, sí, esta no. Esta ropa tú no la va a vender ninguna. Porque tú esta ropa me la voy a llevar. Yo me la voy a echar echar para allá. No. Echar para allá. ¿Qué no? Cuando viene a ver tú crees que yo te voy a caer atrás por esa ropa cuando hay en el tienda. Te estoy diciendo, vayasame de ahí. No le pongas la mano más a esa ropa que no me voy a permitir que tú venda ropa que aquí no hay tienda. ¿Qué es lo que te estás llevando? Dime, dame pantalón. Dame pantalón. Que me de pantalón. Te dije que me de pantalón. Que me lo de pantalón. ¿Cómo que no? Cuando veneme tú crees que yo te voy a quedar atrás. José Luis, si viene Luciano, el hermano mío a quitar esa ropa no se la de. Pero ¿cómo se hace Dayany? ¿Por qué ellos se te ponen en eso? Porque él fue a forma un escándalo yo y me quitó la ropa yo le dije que yo te la vendí a ti porque yo tengo el favor del esposo mío o sea que ellos vienen de que quitarme la ropa los dos bueno porque no vengan a quitarme la ropa porque esta ropa yo la compré con mi dinero y no te la deja quitar porque yo no te voy a devolver el dinero claro que no no yo siento bueno ni yo te voy a devolver la ropa porque además esta ropa me la va a poner yo ahorita que voy a salir no a mí no a ellos que van a venir a quitarte el ay está bien si viene si aparece el otro el esposo mío viene a quitar la ropa tan poco se la de porque ese no se merece nada y yo le voy a seguir vendiendo todo yo no sea tu esposo sea tus hermanos yo no voy a devolver la ropa no te estoy poniendo sobre aviso por si ellos vienen para que tú no le dé la ropa porque voy a seguir vendiendo toda la que está en el closet y el pantalón negro tú lo vendiste él se lo llevó lo que quedaba y él se lo llevó y el azul también se lo llevó pero que no importa porque en el clóset ese hombre lo que tiene ropa porque él anda por ahí desapareció tiene un mes y no me llama no me escribe no nada y entonces ellos están a favor de él dándole la razón y como que si el hermano de él son ellos bueno yo no sé cuál es el motivo por el cual tú estás vendiendo la ropa pero yo lo que sé que me voy a quedar con esta ropa pero yo te estoy explicando el motivo de por qué yo estoy vendiendo la ropa tú no estás escuchando claro yo lo estoy escuchando pero dime tú bueno ahora tú me estás diciendo que tus hermanos me van a quitar la ropa claro porque ellos están a favor de él ellos quieren quitarte la ropa mire es que yo no entiendo si la hermana de ellos soy yo porque ellos están defendiendo a ese hombre que yo no sabe lo que está haciendo ese hombre por ahí yo no entiendo pero tú no sabes cuáles motivos quizás ellos lo saben y tú no lo sabes ellos no saben nada ellos lo que vienen y me dice a mí que ese hombre está trabajando por ahí pero como un hombre va a salir un mes por ahí y de que trabajando y la esposa en la casa y entonces yo lo llamo yo lo escribo y él no me contesta ni nada bueno dayana eso no son cosas de un esposo está raro tu caso claro que está raro ese caso pero yo lo que no quiero que yo venga a quitarme la ropa porque como te digo fue con mi dinero mira yo me voy a ir porque voy a votar la otra ropa yo voy a entrar a mi casa entonces yo te dije julissa mira la pinta que acabo de comprar para la salida de esta noche está muy hermosa que tú acabas de comprar esa ropa no tuya esa ropa es de mi cuñado que es de tu cuñado sí como se te lo compraste esa ropa adiós a dayana yo le compré esa ropa a dayana tú se la compraste claro sí porque tú sabes que dayana tiene una tienda verdad ya tiene una tienda en la casa bueno yo no sé si es una tienda yo lo que sé que ella me la vendió mira dayana está enojado con el cuñado y ella se puso a vender la ropa y yo no voy a aceptar esa ropa porque tienes que dármela porque incluso mira la otra donde yo la cargo aquí esa ropa de tu cuñado no tuya es tuya la ropa ella me dijo a mí que tu cuñado se fue con otra mujer y ese es el motivo por el cual no la ropa usted sabe cómo son las mujeres verdad el cuñado sale a trabajar y el cuñado se pide por un mes y dos meses entonces ella está muy enojada y quiero hacer cuñado salió a trabajar no sé lo que vaya a ser pero yo lo que sé que compré esta ropa con mi dinero es una mentura de la persona que se es que se aprovecha cuando está pasando la situación porque tú eres muy amigo de mi cuñado entonces se está aprovechando seguro le diste algo por el poloche ya porque bueno por eso yo me estoy aprovechando porque comprar una esa ropa ya yo me estoy aprovechando verdad mírame no le diga a ella que esa ropa es tuya porque esa ropa yo me la voy a llevar ahora sí o sí y que le voy a decir que es tuya bueno tú lo sabes que tú tienes que pasarte en tu mente de ir allá donde de allá decirle que te devuelvas tu dinero porque esa ropa yo me la voy a llevar tú quieres o no quieres yo no voy a decir que me devuelven ningún dinero porque esta ropa la compré yo y esta ropa me la voy a poner yo hoy pero que tú no la compraste hermanito tú no la compraste tú lo que hiciste fue que tú abusaste porque dime cuánto le diste a ella por ese poloche tú sabes cuánto le diste a ella por ese poloche fue mil quinientos pesos y que son esos mil quinientos mírame pásame la ropa tú sabes donde tú tienes que ir a comprar ropa a la tienda porque tú sabes que ya no hay tienda porque usted lo pongo aprovechado porque usted sabe que ella se aprovechó del momento para vender la ropa o sea que yo me voy a quedar sin el dinero y me voy a quedar sin la ropa bueno yo hablé contigo mírame ya yo hablé contigo ya yo hablé contigo no me le ponga la mano la ropa ya no tengo más nada que habla contigo vaya y busque dinero y ya lo tengo más hablar contigo cuñado y para dónde era que usted estaba que yo tenía unos días buenos cuando lo veía bueno sí cuñado sí lo que pasa es que estaba afuera usted sabe que yo puedo irme para donde yo quiera pero usted estaba trabajando o que diga no cuñado yo se lo voy a decir a usted yo estaba era haciendo un tiempo para hacer una sorpresa a mi esposa si yo estoy bien contento con eso yo sé que ella le va a encantar bueno sorpresa le tiene ella a usted cuando usted llegue allá a la casa como así cuñado sorpresa con que la hermana mía puso una tienda con la ropa suya y le estaba vendiendo todo yo no sé si le vendió todo ya que puso que ella puso una tienda con la ropa suya con la ropa mía claro porque ella dice que usted tiene como un mes que no se comunica con ella no cuña para dayana usted se caso o hizo su vida por ahí no cuña oiga 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 dejémonos de chistes porque en verdad yo no estoy para eso chistes y yo le estoy haciendo chistes llegue allá a la casa para que usted vea así así hable yo con luciano porque cuando yo fui a hablar con ella ella me relleno a mí me dijo de todo cuña pero yo no entiendo porque como es posible que que mi mujer se atreve a hacerme una cosa como eso yo se lo dije para ella usted se casó que yo me casé claro porque ah eso es lo que ella también está pensando eso fue lo que ella me dijo oye 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 o sea eso es lo que ella eso es lo que ella está pensando y así porque ella arregló la cosa entre usted oiga como son las cosas yo salgo a indagar hacer una sorpresa y mira con qué sorpresota me salió ella bueno a mí usted no tiene ni siquiera que decirme qué sorpresa es porque eso son cosas privadas si son cosas mías pero yo se lo voy a decir en verdad yo estaba por hacerle a ella una casa puñado ah sí bueno por eso era que yo duré ese tiempo yo no me enfoque en eso entonces no no es posible que yo podía llamarla porque es una sorpresa te entiende era algo que yo tenía que hacerlo de esa manera no le quito mucho tiempo porque si es verdad lo que usted me está diciendo yo voy ahora mismo en este instante llegue allá hola cuñado dónde estás pero cuñado oh pues vea lo que me dijo mi cuñado ah pues tú te pones con Dani ya si yo me tope con él que mi mujer está vendiendo todas las ropas pero mirela aquí la ropa donde yo la cargo mirela y todas y que se la quité a usted se la quito yo no se la vendió no que si yo que mírame que si ella no había tomado conmigo esa ropa yo no iba a ser suya porque ella ella había vendido una parte incluso que ella le vendió a joselito y yo le quité este pantalón y ese poloche y qué es lo que la mujer mía se piensa cuñado explique qué es lo que está pasando porque yo no entiendo nada eso es lo que yo quiero que usted me explique porque ella me dice que usted tiene como un mes y pico que salió de aquí que no se comunica con ella ni la que para ella usted estaba hasta casado y por eso de que ella decidió vender todas las ropas suyas oye eso cuñado usted sabe que yo salí un tiempo verdad lo que pasa es que yo quería hacer una sorpresa a ella si cuñado usted sabe que nosotros vivamos alquilados y vivamos un buen tiempo alquilados entonces yo decidí tomar una decisión de yo hacerle una casa pero yo quiero hacer una sorpresa y mire la sorpresa que le digo y mire la sorpresa con lo que yo me estoy topando porque usted me llamé aquí parado yo la estoy echando a ver si ella saca porque ella me dijo que todas las ropas que tenga incluso ella la va a vender todas todas sí y qué es lo que cuáles son las proporciones que ella se piensa bueno usted tiene que hablar con ella porque mire ella es mi hermana y usted es mi cuñado usted sabe pero usted sabe por qué yo estoy haciendo esto con usted por el trato que usted nos llevamos si me hace otra persona yo dejo que ella haga lo que ella sea porque acuérdese que ella es mi hermana pero yo no veo eso bien para nada y yo se lo agradezco no yo voy a hablar con ella tranquilo que ella y yo tengamos una conversación pendiente y agarra su ropa gracias cuñado mire y muchas gracias cuñado y trata de hablar con ella y póngalo en su puesto y si usted sabe que usted no puede estar con esa mujer déjese cuñado yo iba a esa mujer olvídese tranquilo déjeme eso a mí que yo voy a hablar con ella muchas gracias cuñado ya yo voy a llegar a la casa hablamos después entonces tú pusiste una tienda con la ropa mía diana dime decidió aparecer el hombre claro que puso una tienda porque tú tienes un mes fuera de la casa yo tengo un mes fuera de la casa exactamente tú ves cómo son las cosas de la vida no como son explícamela entonces tú porque yo me fui de la casa decidiste vender mi ropa claro porque dime tú tienes pilas de ropa y la iba a vender todas y tú no llegabas a ti porque tú le vas a vender la ropa por lo que te estoy explicando tú tienes un mes fuera de la casa yo estoy llamándote mandándote mensaje y tú no me responde tú piensas que yo estoy con alguien más claro tú te casaste tú ves como son los pensamientos de la mujer y más gente así como tú es que yo tengo que pensar todo lo malo tú tienes un mes fuera de aquí yo tengo un mes fuera de aquí pero tú no sabes lo que yo estabas haciendo que estaba haciendo bueno yo estaba haciéndote un regalo porque por eso es que ustedes piensan las cosas como no son mira que vendiéndome la ropa donde tú no sabes que yo estaba haciendo tú sabes que nosotros tenemos un buen tiempo casado verdad entonces yo tomé una decisión para hacerte una sorpresa por eso yo no pude ni llamarte ni hacerte nada y cuál es la sorpresa bueno tú sabes que nosotros vivíamos alquilados aquí verdad que sí mucho tiempo tenemos mucho alquilado bueno pues yo tomé la decisión de hacer una casa de verdad esa era la sorpresa si yo tengo una sorpresota yo te iba a hacer a ti pues mira yo no sabía pues entonces vámonos a nosotros no vamos no te me voy yo no te vas tú no nos vamos porque yo estaba pensando mal mi amor a tú estaba pensando muy mal por eso mi amor ese fue el error que tú cometiste pensaste demasiado mal porque tú sabes la clase de hombre que soy yo así que yo te quiero hacer esa sorpresa pero ya que tú me ayudaste con la ropa que me entregué una parte que la suerte que el cuñado me la entregó ya yo no tengo que buscar la otra parte y tú aquí en esta casa te va a quedar tú sola tú la exila como tú quieras tú la tienes que pagar tú porque yo me voy para mi casa así mismo por ese mal entendido por eso me ha entendido por eso la culpa de fuiste tú porque tú sabes cómo soy yo con cualquier hombre qué clase de hombre soy tú sabes cómo soy una mujer seria que yo tomé esa decisión una mujer seria que estaba vendiendo mi ropa verdad que sí bueno yo no tengo nada que decirte así que yo voy a recoger mi ropa quédate aquí a lo que tú quieras Amarie y tú para dónde vas con maleta en mano y todo explícame que estoy esperando mi hermano que vamos a salir a hacer una diligencia pero con una maleta llena de ropa y tú vas a salir con tu hermano una diligencia y para dónde tú vas y cuál es tu show porque yo no sé si va a durar un día dos tres días yo te dije es que yo soy tu esposo conmigo tú tienes que hablar todo y decirme para dónde tú vas a que si yo no llego tú te habías ido sin pedirme permiso ni nada pero te estoy diciendo yo no tengo que dar explicaciones eso es una cosa familiar que voy a resolver porque tú no tienes que darme explicaciones ojalá sea con tu padre o con tu madre tienes que pedirme permiso a mí porque yo soy tu esposo entiéndeme y por algo yo te estoy esperando padecite Amarie pero para tú eres una diligencia tú no necesitas salir con una maleta tú tienes varias carteras y que tú puedes salir con una cartera explícame pero te estoy diciendo que voy a durar unos tres cuatro días para allá oye unos tres unos cuatro días para allá entonces yo solo en la casa aquí y nada y que tiene que ver que te quedes solo tú no tiene nada que ver a que si yo no llego tú te vas y no me pides permiso ay ay yo te estoy diciendo yo me voy a hablar por lo tanto Amarie pero ves acá y que bulla que tienen tú y la prima mía desde que dio amanece y tú no escuchaste cuál era la bulla de nosotros no escuchaste tú y claro que lo escuché pero por eso fue que vine adiós que la halló con una maleta en mano de que que va a salir y que va a salir para su familia de que va a durar cuatro días y tú no puede dejar que Amarie le haga diligencia pero qué diligencia esa porque se llevó la maleta como que ella se fue de muda fue de la casa porque si ella va a salir ya tiene que llevar ese una cartera y va ese par de ropitas verdad pero no una maleta llena de ropa pero si ella va de amanecía tiene que andar con ropa pues tú tienes que entender eso mira puede ser que ella dure cuatro cinco ya lo que sea yo no puedo llevar esa cantidad de ropa pero braulio la pregunta mía es porque ella vaya a hacer una diligencia ustedes tienen que estar con ese escándalo y esa discutidera que todo el mundo lo escucha la familia y todo el mundo además tú eres primo de ella tú debo de saber para dónde ella va no yo no sé nada yo simplemente viene porque yo dije algo malo está pasando que esta gente están discutiendo incluso que ella viene y me dice que ella me estaba esperando a mí y mentira y no me estaba esperando nada y ella se iba a ir si yo no llego ya se va a pedirme permiso a mí bueno yo no entiendo qué relación la de ella y la mía eso no está bien eso no está bien Amarie tiene que decirte por lo malo pero el que ella haga una diligencia no es nada pero ella tiene que decirte yo estoy de cuido contigo mira Amarie y yo tengamos cuatro años Amarie y siempre sale para su familia Amarie y nunca ha salido con una maleta de aquí de la casa pero y con qué era que iba a salir de que ella va a salir con su hermano con el primo sí bueno y para dónde porque yo vi al primo ayer el primo no me habló de nada de salir eso es lo que yo no entiendo porque cada vez que ella va a salir para allá para el campo el papá o la mamá lo llama y sembra que ellos me llaman es a mí solo que no estoy entendiendo para nada bueno yo no sé porque el que yo haya visto el primo ayer tampoco tiene que ver que yo sé nada porque yo simplemente vine por el escándalo que había tuve ella lo que me está dando es algo pensar a mí que yo estoy pensando que ya no va a ser nada bueno para allá porque cómo ella se va a llevar la maleta explícame tú tú ves o bien y dónde está ella se fue yo no sé ya salió ahora mismo por ahí ya va caminando para allá bueno yo le voy a preguntar a ver le voy a preguntar tuve porque ustedes tienen que dejar ese escándalo déjame ver si le encaso para preguntar con ella está bien hablamos ahorita ayúdame voy y para dónde que tú vas y sin pedirle permiso a tu esposo pero venga acá yo tengo que dar esta explicación a ti que para donde yo voy yo no voy eso no es problema tuyo oye tú tienes que dejar esa actitud que tú tienes que yo fui allá donde braulio porque ustedes están con un escándalo desde que dio amanece ustedes no quieren dejar dormir la gente yo no tengo que esta explicación a ti ni a braulio ni a nadie estoy esperando aquí a mi hermano que vamos a hacer una vamos a hacer una cosa y como tú como así que tú no tienes que darme explicaciones y si a ti te pasa algo como uno sabe dónde está marily para uno ubicarla no tengo que dar explicaciones para que tú nada más eres primo mío más nada no yo no tengo que dar explicaciones sólo tuyo pero yo vi yo vi al primo ayer y el primo no me habló a mí de que ustedes iban a salir hoy él tiene que decirte algo a ti de que vamos a salir porque el que vamos a la diligencia somos nosotros de no tú óyeme el que va a un lugar dice miren yo voy a estar allí ojalá sea en la bodega pues si uno quiere saber dónde está esa persona buscarla vuelvo y te repito eso no es asiento tuyo fue que braulio te mandó para que habla conmigo no no te está muy mal de parte tuya que tú por lo menos ok no me dé explicaciones a mí pero vea ya la casa y dile por lo menos braulio para donde tú vas no voy a dar la aplicación ni a braulio ni a ti ni a nadie me voy porque me da la gana pero qué costumbre tienes tú es así tía no sabe que tú eres así de esa forma tiene que saber yo soy mayor de edad y que tiene que ver que tú sea mayor de edad es que la persona no se acostumbra a salir así eso lo que tú tienes que entender pero venga que tú eres marido mío que yo soy primo tuyo yo estoy esperando mi hermano que no eso está muy mal cada óyeme cuando uno tiene su pareja uno le dice para dónde uno va porque eso está como como muy misterioso en esta relación yo no explico para dónde yo voy a mí a confianza por lo menos escúchame tú me dices a mí que yo no le voy a decir nada braulio por lo menos para yo saber dónde tú vas a estar pues si pasa cualquier cosa padre celestial baja y llévatelo váyase de ahí óyeme yo no sé para qué uno tiene para qué uno se preocupa por la familia está bien te voy a dejar que tú hagas lo que quieras quién sabe para dónde que tú vas cállese de ahí está bien estorbando pero el cuñado dígame y usted se piensa quedar así como si nadie no le va a caer atrás marily hay que te quiere que yo haga yo voy a andar atrás de marily como que ojo pero eso es lo que usted tiene que hacer porque marily me comió a mí a boche ajá pero lo mismo lo mismo que ella le dejó a usted conmigo fue lo mismo que ella me dijo a mí entonces yo voy atrás de ella para que para que ella me esté echando boche no marily haga lo que ella quiera pero el cuñado pero usted tiene que darse respetado usted no puede dejar que marily haga lo que ella quiera con usted no porque ella me dijo a mí que ya va a salir que está esperando su hermano ahí entonces ya yo supongo que ellos se fueron mire el cuñado yo le voy a decir la verdad yo no le creo mucho a la prima no porque eso para mí que eso son como cuentos porque yo no he visto el primo que ha ido ni nada porque yo estaba hablando con ella ahora bueno yo la voy a dejar tranquilita a ella oiga algo todo lo que se hace aquí aquí se sabe todo si es bueno o es malo yo como que lo voy a saber entonces ella que haga lo que ella quiera ah pues sigase llevando de eso quién sabe ella ha salido así otra vez ella no ha salido así por eso fue lo que le dije a usted ahorita porque ella ha salido pero con cartera no con ese bulto que yo llevo esa maleta es que óigame la esposa mía no me sale a mí así con una maleta que yo vengo mañana pasado y no le dice a usted para donde que va ajá es que tú quieres que yo anda atrás de marily yo no voy a andar atrás de gente a marily que haga lo que ella quiera es que usted no se puede llevar de eso porque entonces ya le hace a usted lo que ella quiere y usted así muy desquitado no porque si ella se va a por aquí yo me voy por el otro lado y no 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 usted tiene que averiguar qué es lo que está pasando porque yo lo yo lo estoy ayudando a usted a punto está más desesperado que yo pero que eso yo no lo veo bien yo no lo veo bien eso y así ya sé que usted me está ayudando pero si no que usted me está ayudando porque usted lo que viene hablame hablame cosas a mí como para que yo me enoje con ella pero le estoy diciendo que le caiga atrás cállale atrás que ella está ahí para todo yo no voy a caer atrás de ella yo no voy a andar atrás de ella que ella que se vaya para donde ella quiera que yo voy a saber lo que ella está haciendo yo lo voy a saber así lo va usted a saber aquí parado y ella arregladita preparada con maleta y todo porque como de mudada que ella se va no yo lo que estoy esperando que ella se vaya cuando ella se vaya entonces yo me voy a ir también pero para otro lado eso no importa que ella haga su diligencia porque todo el mundo hace diligencia para no salir así como que ya no tiene a nadie ni tiene a quien a quien darle explicaciones bueno yo hablé con ella le puse todo claro y lo que ella me dijo ahora que lleva a salir es sí o sí entonces queda tranquila que salga bueno yo no voy a hablar más de temas con usted usted que sabe lo que hace está bien bueno yo voy a salir atrás de ella verá eso no al mando necesito un favor tuyo que favor tú necesitas amarela ahora necesito que te me quede en la casa adentro y no me salga porque yo le dije a braulio que iba a salir contigo como que tú le dijiste a braulio que tú ibas a salir conmigo y me voy a quedar en la casa ahora así mismo como lo escucho yo voy a salir a hacer una deligencia voy a durar dos o tres días por ahí no me puede salir porque no te puede ver y para dónde tú vas y se puede saber pero te estoy diciendo que voy a hacer una deligencia eso no es asunto tuyo voy a hacer alguna deligencia de dinero cuando venga de allá para acá yo te pago como que no es asunto mío yo soy tu hermano amarillo por lo mismo como eres mi hermano me tiene que hacer caso hazme caso quédate en la casa y no sea aquí que el primo tampoco te vea el primo sí ay de por dios claro porque el primo está a favor de braulio y si te ve le vaya a decir a braulio y tú crees que eso está bien lo que tú le estás haciendo a braulio esto no es asunto tuyo si está bien o no está bien hazme caso quédate en la casa tú sabes amarilla pero tú sabes como braulio conmigo que él es mi cuñado y es una buena persona a mí él no me interesa si te la lleva o no te la lleva bien con él tú tienes que hacerme caso a mí que yo soy tu hermana y si tú no me haces caso a mí vamos a tener un inconveniente pero amareli tú no puedes por dios tú no puedes estar así de esa forma conmigo y más a braulio también eso no es asunto tuyo te estoy diciendo que voy a salir y ya y si braulio viene aquí a la casa que le diga no abre la puerta no abre la puerta como que si tú no estás ahí ya y yo voy a durar tres días tranca dos lo que hace yo duré hasta un mes es posible tranca contarle que me den dinero y tú por dame dinero tú quieres que yo dure todos esos días ahí en la casa tranca claro que si hasta un mes te puede quedar tú encerrado yo vengo de ella para acá con dinero y tú crees que está bien lo que tú le estás haciendo a braulio que eso a ti no te interesa si está bien o está mal con un hombre que tú te quieres ver tampoco te interesa si eso está bien si yo me voy a ver o no me voy a ver con un hombre voy a durar tres días por ahí o cuatro no me salga de la casa y si el primo viene pero no está escuchando lo que te estoy diciendo no salga no dejes que ellos te vean tanto día encerrado en la casa voy a durar pues yo tengo que decirte y me voy yo tengo que decirles hombre para donde yo iba yo tengo una hora que bueno que yo tuve que decirle a que yo iba con mi hermano y después tuve que ir a mi hermano y decirle que no sale de la casa porque acuérdate dime y qué te dijo tu hermano entonces él no quería pero yo lo obligué obligado tiene que quedarse ahí adentro de la casa no puede salir porque son como cuatro días que yo voy a durar por ahí sí pero tú lograste convencer o sea que no diga nada tú sabes que yo lo logré convencer se va a quedar callado y que porque yo le voy a dar algo de dinero entonces y porque tú viniste en esa pasola tú no me venía a buscar un carro no si yo nosotros vamos a un carro lo que pasa es que yo lo pasé lo más rápido viene la pasola pero nosotros vamos a buscar el carro es que tú no tenía que venir ahí porque acuérdate que yo tengo mi esposo y si me ve cualquier gente por ahí iba a durar demasiado tiempo acuérdate que eso esa calle esos tapones eso es un lío porque tú sabes que eso no está bien porque si yo soy casada cualquier gente se lo vaya a decir a él no por eso fue que yo te estoy esperando aquí porque tú estás bastante lejos de tu casa bastante lejos pero la gente ve que lo que va a pero no te estoy diciendo a quien tú estás viendo por aquí tú dices que no nos ven pero si no ven no 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 Marily lo que tú tienes que hacer es vámonos ya porque en verdad demasiado tiempo estamos ganando aquí yo me agarra eso pon eso ahí yo no sé qué es que tú tanto te esperas oye pon eso ahí porque no vamos monta te monta te ven ese hermano tuyo no diga nada oíste no 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 vamos por eso era que mi hermana no me quería decir para dónde era era para verse con un hombre no por eso está muy mal lo que mi hermana le está haciendo a Braulio pero yo voy ahora mismo pon de Braulio a contarle cuñado tengo que hablar algo importante pero si yo tengo que hablar muy importante con usted y usted no anda con Marily porque Marily me dijo que yo iba a salir con usted de ese tema que vengo a tocar usted mire a Marily estaba en mi casa hace unos cuantos minutos y ella a mí me dijo que no le dijera usted y no le cogiera el celular que ella se iba a ir por unos cuantos días por ahí de conseguir dinero para trabajar mira con razón es que yo vi a Marily media como media extraña y media extraña porque yo le pregunté a ella que para dónde ella iba con una maleta pero el caso es a Marily no va para a trabajar a Marily se va por tres días con un hombre y la vi en una moto montándose y después iban a ella a buscar un carro sí pero escúchame pero ella no me dijo a mí que iba a trabajar ella me dijo a mí que iba a salir contigo conmigo sí yo voy a yo voy a salir con mi hermano porque tengo que hacer varias deligencias y dije bueno pues yo me lo encontré otro año eso Amarily no va a hacer deligencia Marily se va tres días con un hombre por ahí y lo y lo peor es que ella me tenía chantajeado a mí y me ofreció dinero también a Marily hizo eso Amarily te ofreció dinero por tu silencio por mi silencio para que no le contara a nadie mira incluso que que el primo tuyo estaba hablando conmigo y mira y no estaba de acuerdo con eso y me dio de calle atrás darle seguimiento y dije que no yo no iba a seguir miento y le voy a dejar tranquila porque aquí todo se sabe mira no yo no tenía ni que salir de la casa yo no podía decirme todo aquí mire yo no podía quedarme con eso callado porque en verdad eso a mí me va a afectar mucho porque usted es mi cuñado y yo a usted lo quiero mucho lo aprecio mucho y más como usted ha tratado a mi hermano es así yo lo entiendo pero mire tranquilo Amarily puede durar para ella un mes 15 ya lo que sea y de que venga yo la voy a echar de la casa porque yo no la quiero aquí bueno cuñado pues yo voy a llegar mire cuando usted vea al primo mío dígale eso mismo pero yo voy a tratar de llamarlo a él ok yo la voy a esperar a ella aquí mismo yo la voy a esperar a ella pero Amarily tú vienes muy contenta y tú tienes el motivo verdad sí mi amor porque venía a decirte la diligencia que yo estaba haciendo ajá y cuál era la diligencia que tú estabas haciendo pero espérate que yo te diga por lo menos sí bueno estaba haciendo una diligencia para allá con mi familia de algo de dinero ajá esa fue esa fue la diligencia que me dijo tu hermano que tú estabas haciendo mírame te voy a decir algo como tú así mimito llegaste así mimito voy a devoltearte y retirarte porque yo no te quiero aquí en la casa mírame tú me quisiste ver la cara a mí de puta no como que mi hermano que te dijo mi hermano ok tú te montaste con un con un hombre ahí de que te montaste en una mosto incluso de que se iban a mover y ahí va a buscar un carro para llevarte mira que bien y tú le estás creyendo a él si tengo que creerle porque aparte de ahí también acuérdate que tu primo estaba en eso y tú no le hiciste decir a tu primo para tu iba ni ahí tampoco a nadie yo no tenía que decirle a ninguno de los dos para donde yo iba era a ti que yo te tenía que decir no a ninguno de ellos dos bueno pues con el mismo que tú saliste y llámalo para que tenga a buscar porque yo acá a ti aquí yo no te quiero acuérdate que esta casa es mía y mira como tú le pagas a uno mírame pero como que tú no me quieres porque tú lo vas a crear en vez de a mí ya yo te dije mira mírame Amarili por favor retírateme que no te quiero ver aquí en la casa estoy enojada porque yo salí a hacer una diligencia ah gran diligencia con un tigre tuyo con el tigre tuyo que tú saliste en la moto que te iba para un carro tú no entiendes pero cuál tigre porque si tú no me viste que tu hermano lo vio todo y ahí vinimos con todo aquí hace varios días y ahí vinimos con todo pero tú tienes que verme tú primero no estás diciendo que mi hermano Amarili que no tengo que verte que te me vaya de la casa que no te quiero a ti esto aquí es mío te me laigas no te quiero aquí y acuérdate mírame acuérdate que donde tú me veas a mí cuando tú me veas por ahí lo que tú tienes que hacer es darle espalda y voltearte y retirarte que no te quiero ver mírame ni de vecino te quiero por aquí así que retírateme que no te quiero aquí en la casa yo me voy a ir pero tú no tienes razón la que no tiene razón eres tú mala mujer Eduardo yo necesito dinero para ir al salón de qué es que tú me estás hablando mi como es que estoy hablando no estoy escuchando que necesito dinero para ir al salón yo no tengo dinero ahora Lizeth no me hable de eso que apenas vamos a desayunar y ya tú me vienes a hablar de dinero como que tú no tienes dinero pero tú tienes dinero por ahí está con tus amigos por ahí para mí tú no tienes y por qué es que tú siempre tienes que estar mencionando mis amistades porque tú puedes con tus amistades y tú no para que en la casa yo tengo tiempo que no vean salón oye tú no tienes que opinar en eso entiendes porque tú tienes tus amigas yo no me meto en eso y no tengo dinero claro que tengo que opinar porque yo soy la esposa tuya quien va a opinar pero qué costumbre tienes tú que cada vez que nosotros vamos a almorzar o a comer tú vienes de una vez a hablarme de dinero tú nada más piensas en dinero ah no en qué voy a pensar en qué voy a pensar estamos aquí en la casa estamos desayunando ahora mismo yo no sé ni por cómo tú comprarte este desayuno porque tú no quieres hacer nada tú lo que me estás quitando el deseo de desayunar porque tú estás bien tú estás bonita qué es lo que tú quieres yo tengo tiempo que no voy al salón yo no voy a hablar con eso mira yo no me voy a comer nada es solo tuyo ah sí es solo tuyo para ti Eduardo para qué que tú buscas a Eduardo Eduardo no está aquí por qué tú me hablas así Licea y por qué tú me hablas así Licea y a mí ¿cómo que por qué yo te hablo así? porque tú lo que no me viene a buscar a Eduardo cuando él tiene dinero para irse por ahí pero que tú no sabes para qué yo busco a Eduardo claro que yo sé muy bien para qué tú lo estás buscando yo sé porque tú no lo pasas haciendo esquinas aquí para llegar escúchame tú primero pregunta para que yo busque a Eduardo y después tú vas a hablar ¿por qué tú vas a buscar a mi esposo para acá? ¿para qué tú lo buscas? ay yo que él me llamó que tengamos que hacer algo temprano y me llamó y yo vine a buscarlo ahora que te dejan pues hice por ahí porque Eduardo no quiere aportar nada aquí en la casa en mí no como yo estoy ni para el salón me da aportar conmigo oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir está bien que tú eres esposo de Eduardo y con todo el respeto que usted merece ¿por qué tú me hablas así esa cosa? a mí no me hablas así oíste que no somos iguales exactamente tú y yo no somos iguales tú eres quien está viniendo aquí a mi casa yo te hablo como a mí me da la gana tú lo que tienes que llamar a Eduardo yo tengo que hacer algo muy importante con Eduardo si tú eres aquí tampoco te lo voy a llamar porque yo no quiero que se la pase contigo bueno así mismo y ahora tú vas a prohibir a Eduardo de que Eduardo de donde conmigo claro que si yo le prohíbo lo que yo quiera porque él es mi esposo yo soy su mujer acuérdate de algo que cuando tú conociste a Eduardo Eduardo y yo era uno amigo ya a mí no me interesa tú lo que tienes que irte para tu casa es ocuparte de la mujer tú y dejas y soltar a mi mario llámame Eduardo Eduardo está aquí no está escuchando así que voy a hacerme de mi casa ¿Pero y qué dice lo que te pasa? ¡A mí no me pasa nada! pasa la primera vez que tú me abrace y a mí Eliseo ¿y qué es lo que te pasa? explícame porque tengo todo el derecho de hablarte así porque yo mira él no me da dinero para ir al salón ¿y por qué? ah espérate espérate eso no son cosas mías de que no te da dinero a ti para el salón y acuérdate que Eduardo tiene más amigos que no soy yo claro que son cosas tuyas porque es que él se lo gasta contigo no es conmigo no 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 conmigo no conmigo vengo a buscar Eduardo aquí es para nosotros hacer dinero oíste así que deja estas locas cosas que no son ¿y por qué no me da dinero? bueno de quién no te da dinero a ti solo es una cosa mía porque se lo gasta contigo y te estoy diciendo que te me vayas de mi casa que yo no tengo más nada que hablar contigo bueno está bien yo hablaré con Eduardo pero está bien y disculpame oíste aquí no lo quiero más ahora sí es verdad que yo no puedo ni estar en mi casa tranquilo con Liceo con esa actitud que ya ha tomado ahora oye Eduardo lo que te voy a decir yo creo que tú y yo tengamos que dejar esta amistad que tú y yo tengamos ¿y por qué tú me hablas así Franklin? no te estoy entendiendo absolutamente adiós pero yo fui a tu casa a buscarte porque tú me dijiste que teníamos que vernos temprano adiós pero doña Liceo me dijo a mí de todo no me dejó ni pasar del balcón me dijo de todo ¿y qué fue lo que ella te dijo? ella me dijo que yo nada más voy a buscarte a ti como tú estás cobrado que cada vez que yo te busque a ti dame para gastar dinero o sea que ella nunca me lo hubiese dicho Liceo te habló así a ti todo eso me dijo ¿y por qué tú crees que yo estoy así? que hasta hablando solo estaba ahora mismo porque Liceo no me dejó a mí ni siquiera desayunarme lo que yo no entiendo es que yo nunca haya hecho nada a ella y yo cabe que voy a me recibir bien y mira ahora pero que ella empezó a decirme que es por los amigos míos que yo estoy así y tú sabes que tú eres el que manda conmigo siempre bueno Eduardo no yo me imagino todo lo que ella te dijo porque a mí me dijo cosas a ella que no me dejó ni siquiera desayunarme bueno Eduardo yo eso no lo veo bien porque mira cuando tú vayas a la casa cuando te has visto es que Bianca un día te ha hablado aunque sea un ching así de más a ti pero que tú sabes que Liceo y Bianca no son iguales yo no sé qué es lo que le pasa a Liceo digo que yo no le doy dinero para salón ni para nada bueno pues con la forma que tiene Liceo con Liceo te vas a quedar tú porque que ningún amigo tuyo va a querer está aguantándole todo eso que Liceo mira Liceo me dijo mis cosas que yo me quedé hasta así sorprendido no no las cosas no son así porque yo te voy a decir una cosa yo prefiero mil veces dejarla a ella y no dejar un amigo yo y más como tú y yo nos hemos llevado que siempre hemos mantenido una relación heavy de amistad mira tampoco tienes que dejarla sino que usted pone a hablar con ella mira me dijo me habló hasta de salón que tú tienes como tres meses no le acuerdas ni para salón ni para nada tú sabes que es lo que pasa que Liceo lo que quiere es que yo no ande con amigos ni con partas ni nada eso es lo que ella quiere y yo no le voy a dar ese gusto a ella porque las cosas no son como ella diga bueno pues Liceo está muy jodona porque Liceo sabe que cuando ella llegó a tu vida te acuerdas que el primer amigo que estaba contigo era yo ahí toda la vida pero no te preocupes porque yo no voy a estar en eso que ni siquiera una comida me la deje ella comer pero mira vamos a dejar la conversación hasta aquí voy a tener que ir a la casa a ponerle en su puesto porque no es verdad que yo voy a dejar que Liceo esté ofendiendo a mis amistades bueno pues tú no estás de hablar con ella porque yo dije que no voy a llamar a tu casa hablamos ahora no te preocupes que yo resuelvo eso mira Liceo que sea la última vez que tú le hables así a Franklin como tú le hablaste entonces Franklin no puede venir a mi casa que tú tienes que venir a hablarle mal así como él me dijo yo le hablo a él como a mí me da la gana porque está viniendo a mi casa no yo a la deje no no tú no tienes que hablarle así claro que sí tú no tienes que hablarle así porque Franklin no viene aquí detrás de ti es detrás de mí que él viene exactamente viene detrás de ti a buscarte para gastar dinero por ahí por eso es que tú no aportas nada en la casa con lo que te ha cogido a ti porque tú oye me tú vienes y me hablas mal a mí a mí tú me puedes hablar como tú quieras pero tú no puedes estar ofendiendo a mis amistades mías te lo prohíbo eso rotundamente yo le hablo a Franklin, a Rafael, a Eduardo tú hazlo como a mí me da la gana porque esta es mi casa tú no tienes que estar hablándole así a nadie nada más te lo digo ni a Franklin, ni a Eduardo, ni a nadie te lo estoy diciendo ¿y quién eres tú que tú prohíbe a mí que yo lo voy a hacer? el esposo tuyo el que manda aquí en la casa exactamente el esposo mío el que no aporta nada para ir para la casa porque mira yo tengo dos meses que no he ido al salón y fue en estos días porque mami me dio dinero para ir para el salón eso debería darte vergüenza vergüenza debería darte a ti que yo tenga que salir corriendo porque tú no me dejas ni siquiera desayunarme ¿eh? ¿qué costumbre tienes tú ahora que cada vez que yo estoy desayunando comiendo tú tienes que estar con el tema ahí de los amigos, de los amigos, de los amigos ¿y si tú me atendieras y me dieras para el salón y atendieras la casa yo no te estuviera no te estuviera diciendo nada de esto pero yo te doy todo tu dinero ¿a ti qué más es que tú quieres? ¿pero cuál dinero que tú me das si tengo dos meses que no voy al salón? ¡dime! Lizeth, te voy a decir una cosa óyeme yo prefiero dejarte a ti mil veces y no uno de esos amigos míos que yo tengo y mucho menos a Franklin nada más te digo ¿y así que tú te dejas a mí a mí que soy tu esposa? mil veces te dejo mil veces te dejo y tú lo sabes que es así ¿pero cuándo Franklin ha venido aquí a la casa o sea con dinero para ti dime ¿cuándo? tú no tienes que ver con eso si yo gasto lo mío con él o con quien sea mi dinero es mío y me lo gano yo claro que tengo que ver porque tú no me das dinero por gastártelo con él y con lo demás tú tienes que entender algo cuando tú llegaste a mi vida Franklin ya hace tiempo que era amigo mío oíste porque ese es como mi hermano pero yo soy tu esposa tú por algo tú decidiste casarte conmigo y cuando viene a ver te dejo si tú sigues así sí óyeme ah pues si es que tú estás mi amistad con Franklin tú no la vas a desbaratar nada más te lo digo y no voy a seguir hablando contigo váyaseme de ahí Lice por favor ven acá hola Michael dime lo que me va a decir dímelo breve porque no estoy muy bien ahora mismo y qué es lo que te pasa así porque se te nota que tiene la cara que hice un enojo con Eduardo esta mañana porque Eduardo nota de una forma que está prefiriendo al amigo que a mí que soy su esposa ay Lice yo en verdad yo te admiro a ti y cómo me admiras si yo estoy pasando por esta situación es que claro porque yo no sé cómo tú soportas esa situación que tú tienes porque tú sabes que yo quiero a mi esposo yo soy una mujer de un solo hombre yo estoy tratando de arreglar las cosas pero entonces si ese es el hombre que tú quieres tú tienes que tratar de hablar con él porque yo no entiendo la clase de hombre que tú tienes un hombre que le gusta salir con los amigos y no le da prioridad a su mujer primero que su amigo y qué me voy a hablar con él ya esta mañana tuvimos una discusión ya hemos tenido dos discusiones por el amigo de él por Frank tú lo conoces verdad que la mano viene a buscar para acá para ayudarlo a gastar dinero entonces aquí en la casa no quiere hacer nada ya me tiene cansada es ahí lo que yo te digo yo no entiendo ni sé cómo tu esposo trata de que lo mejor era su amigo que era la mujer yo no entiendo de cómo tú estás con un hombre si tú no lo entiendes mucho menos yo que soy la esposa que vivo con él yo no entiendo nada de lo que está pasando con ese hombre ese hombre está como a nada con no entiende nada yo no entiendo los amigos que a mí y oye lo que él piensa que esos son amigos de él yo no entiendo la clase de gente como son ahora porque mira los amigos en verdad son los que te ayudan los que te dan consejos no digas que para malgastar el dinero no los amigos yo me imagino que ese muchacho Franky ¿qué se llama? ese muchacho tiene un porte que lo que le gusta es nada más la calle él lo ayuda los amigos de él y el Franky y el otro a gastar dinero yo apunto que él sabe más que tu oposo a cuáles son los 10 que él cobra pero por eso que él nada más lo viene a buscar para acá para la casa cuando tiene dinero para ahí se lo va a gastar por ahí yo estoy cansada de la situación oye sal de ahí no sigas oye en el amor tiene que ser los dos que tienen que tener ayuda óyeme y mira que yo te llamé pues para hablar contigo y tú sabes que yo siempre he estado enamorado de ti pero pasa que tú nunca no me digas porque tú sabes que yo soy un amor de un solo hombre y yo no puedo estar como a nadie ahora sí sí pero yo te lo estoy diciendo el consejo porque yo siempre te he admirado a ti en verdad pero mejor vete no vaya a ser que vaya a venir Eduardo y uno consiga hablando nosotros ah mira si tú tienes razón por mí piensa lo que yo te he dicho está bien yo lo voy a pensar Lizeth yo quiero saber quién era ese que estaba hablando contigo ahí adelante ay ese es un amigo mío no te preocupes no me hablas tú de amigo quién era ese que yo nunca hubiera visto esa persona aquí Eduardo eso no viene al caso es un amigo mío y ya ah esa es la explicación que tú me vas a dar si esa es una explicación y aprovechando que viniste ya que te veo medio medio calmado en verdad yo necesito que me den dinero del salón que tengo un mes que no voy al salón a ti si te gusta hablar es mentira como tú dices que tú tienes un mes que no va al salón además yo no tengo dinero tú me ves dinero que yo tengo dinero claro que tú tienes te lo estoy diciendo calmada ni peleando tú cobraste ayer porque tú no tienes dinero quién te dijo a ti que yo cobré ayer vivimos juntos yo sé cuando tú cobras bueno pues te equivocaste porque yo no he cobrado todavía y tú vas a seguir así en verdad tú no me vas a dar dinero para yo ir al salón pero Lizeth te estoy diciendo escúchame no tengo dinero y no he cobrado además yo debo un dinero allá en la compañía que casi me lo van a quitar todo ahora cuando yo cobre así que yo no te puedo dar dinero ahora tú puedes ir en dos o tres meses al salón agarra agua y lávate la cabeza aquí y esa es la respuesta que tú me das a mí que yo agarre agua y me lave la cabeza pero tú tienes dinero para irte a gastar con tus amigos ya vuelve otra vez con el mismo tema claro que sí te lo dije hace un rato que no no te metas con mis amistades y te dije a ti mil veces prefiero que nos separemos tú y yo a yo tener que desbaratar una amistad con uno de mis amigos y mucho menos con Franklin pero primer hombre que yo escucho que dice que él prefiere dejar su esposa por una amistad primero hombre pero Bianca óyeme Bianca cuando yo voy allá a la casa de Franklin nunca me ha dicho nada de eso como tú que mira como tú tú crees que Franklin no me contó de la forma que tú le hablaste cuando vino aquí tú no tienes ningún derecho a estar faltando de respeto a uno de mis amistades tal vez Bianca no tiene motivo para reclamarle a Franklin porque él le cumple en su casa pero tú no tú lo que tienes que dejar ese tema ya ah está bien tú vas a seguir con eso claro que sí no hay dinero ah está bien espérame aquí me puedes parar aquí un momento que te quiero mostrar algo que tú me vas a mostrar espérame no te preocupes sí yo te espero vamos a ver con qué va a venir ahora para dónde tú vas mira así me viene a decir a mí que tú vas a decir que para dónde tu madre esté equivocada porque usted estaba para allá el mes pasado y yo te dije a ti que tú no vuelves para allá durante unos meses buenos pero tú estás muy seguro de la relación que tú tienes no es para decirte que me voy de la casa porque no pienso seguir en esta situación pero cómo así que te vas de la casa y ahora yo sabía que con algo nuevo me venías tú así mismo como lo estás escuchando porque tú prefieres tus amistades que a mí que soy tu esposa y óyeme es que tú estás equivocada no es eso lo que pasa es que tú lo que no quieres es que yo tenga amigos eso es lo que te pasa a ti el equivocado nada más que eres tú porque a mí no me importa que tú tengas amigos a mí lo que me importa es que tú a mí no me atiendes como mujer en la casa ni como nada y te la pasas con tus amigos para arriba y para abajo y cómo es posible que tú no me des ni siquiera para el salón tú óyeme tú estás equivocada yo siempre te he tratado bien a ti tú estás muy equivocada porque tú ni siquiera me dejas cobrar para estarme exigiendo dinero me trataba bien empezando la relación ya tú a mí no me tratas bien porque tú estás prefiriendo a tus amigos que a mí que soy la que vive el día a día contigo aquí en la casa tú estás hablando en serio estoy hablando muy en serio mira Alice deja de estar hablando tontería y agarra esa maleta y vuelve para allá adentro yo no estoy hablando tontería tú no me ves que yo estoy hablando demasiado en serio te estoy diciendo que me voy de tu casa te puedes quedar con tu casa y le dice a Franklin que es tu mejor amigo que venga a vivir contigo para acá no es que tú sabes que las cosas no van a ser así tú no puedes estar hablándome así a mí y por qué no yo te hablo como yo quiera porque yo soy mayor de edad y tengo una cédula entonces tú vas a echar al borde un matrimonio que ya tú y yo tenemos como 3 o 4 años al borde lo estás echando tú y mira te voy a decir una cosa el que tiene tienda que la atiende sino que la vea eso es lo único que tengo para decirte entonces ¿qué tú me quieres dejar ir con eso? yo no te tengo que dejar decir nada tú puedes pensar lo que tú quieras de ahora que tú tienes otro hombre ya te lo dije no tengo que darte explicaciones porque ya yo me voy a ir de tu casa como me estoy yendo entonces tú te puedes quedar con tu casa con Franklin y con tus amistades que tú quieras tú no me puedes hacer eso Lise 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 dime que me llamaste con tanto apuro ah sí te llamé para decirte que ya tomé la decisión de dejarme a Eduardo porque no pienso seguir en esta situación oh ¿en serio? sí wow por fin te diste cuenta claro porque él prefiere a los amigos que a su propia esposa yo claro no yo no voy a estar en esta toda la vida y ese hombre no tiene ni amigo porque él prefirió a Franklin y a los demás amigos que a mí sí lo que yo te digo si siempre prefiere otra gente que a ti una mujer tan elegante y tan hermosa como tú mucho tiempo duraste tú para tomar esa decisión yo no voy tan seria como yo pero mira mira lo que vamos a hacer llévame a donde mi madre me haces el grandísimo favor y en la noche si tú quieres salir y sé pero escúchame tú estás segura de lo que tú estás haciendo claro que yo estoy muy segura oye el que tiene tienda que la atiende no la quiso atender bueno por lo menos ahora tengo la oportunidad de invitarte a salir claro que sí en la noche tú y yo podemos salir ah pues mira yo dejé la moto allí cerca si tú quieres vamos déjame ayudarte con la maleta vamos vamos y vamos